Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hacer unos cupcakes pequeños o si no unos mini pastelitos. Empecemos. Para hacer estos cupcakes tengo mantequilla sin sal 120 gramos, azúcar blanca 150 gramos, leche 120 gramos, una cucharadita de vainilla, ralladura de un limón, harina normal de todo uso, 190 gramos, dos huevos y una cucharadita y media de polvo de hornear, una pizca de sal. Y ahora sí, empecemos. Para empezar voy a batir, aquí tengo ya la mantequilla, voy a agregar el azúcar, también voy a agregar, aquí está la ralladura de limón. Si no tienen limón, puede ser ralladura de naranja. Ahora sí, voy a batir por 5 minutos. Hay la esencia de vainilla, también es una cucharadita o un chorrito. Ahora sí, voy a batir por 5 minutos. Ahora la velocidad baja. Ya pasó, ahora sí, voy a integrar los huevos, aquí están los huevos, pero primero les voy a batir un poquito para ir agregando en dos partes. Ahora pongo un poco, un tanto de un huevo y después el otro. No, 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 no Ya veo que ya está todo mezclado, ahora sí voy a incorporar la harina, tengo que pasarla por un cernidor en dos partes, tengo que ir batiendo despacio para que no vaya a volar, apenita, suave, unos segunditos, ahora el otro, no se bate mucho, se bate suave, aquí ya le pongo todo, aquí va la pizca de sal, hazle bien todo esto que quedó de la harina y aquí también va la cucharada y media de polvo de hornear, una cucharada y media, ahora sí bato bien, primero despacio con estas apagadas para que no vaya a volar la harina, después suave, después que se bata, ahí voy a incorporar la leche, ya ahora voy agregando la leche poco a poco, está a temperatura ambiente, ya no bato más porque se sobrebate, ahí sale todo, ahí sale todo, ahora sí incorporo bien con la paleta y ahí está la mezcla ya integrada, ahora sí voy a poner en los moldes, aquí, esto de aquí son los moldes o puede ser en cualquier moldes de estos tarritos, estos tarritos puede ser cualquier molde, voy a poner ese papelito, si no le pueden engrasar con harina, aceite y mantequilla, con lo que le pongo el peso ya se hunde, mientras tanto ya tiene que estar el horno calentándose por lo menos un cuarto de hora antes o 20 minutos antes. Miren y así queda, ahora sí voy a llevar al horno a 170 grados, es 180 pero como ya conozco mi horno que es bien fuerte, voy a llevar a 170 grados, aquí me salieron dos más, voy a poner, este es el resultado final, recién lo saqué del horno, voy a esperar a que se enfríen para desmoldar, espero que les guste, compartan, si les gusta el relleno le pueden hacer.